Hola amigos de Reality Chismes y Más, para el avance del capítulo número 5 de Acapulco Short veremos un tan anunciado enfrentamiento de baile entre Dania Méndez y la chilena Ignacia Michelson. Muchos fans estuvieron presentes en el momento de la grabación de ese momento y filtraron algunas imágenes de cómo se desenvolvió el momento. En un principio se observa tanto Rocío, Dania e Ignacia Michelson bailar para después mostrar cada uno de los pasos de baile más interesantes. Hasta que se ve a Ignacia colgándose de unos fierros y haciendo toples ante la mirada incrédula de la gente. Así que veamos estas escenas amigos. Sin duda esta temporada 7 de Acapulco Short está dando mucho de acá hablar y no hay duda de que la chilena Ignacia Michelson lo está dando todo por ser recordada en la mente de todos los fanáticos del reality de MTV. Y bueno amigos eso es lo más reciente cualquier otra novedad estaremos al pendiente.